Dillon espera que estoy mamando, se lo estoy mamando a un carcelero Traeme cuarto, perrita. Carcelera, 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 carcelera. Quinto tocó. De los recopíos. Carcelera, 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 carcelera. Tú no te enamora de una perrita 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 carcelera. Garcilera, 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 garcilera cartelera, 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 carcelera carcelera, cartelera, Holy, folies, ¿por qué yo hago eso? Te voy a contar la historia de la gloc, gloc roja. Sé que yo quiero una gloc roja y me voy yo para Patoja. A buscar celulares, a buscar celulares. Macha, me encantan, me gustan tus lunares. Las únicas que puede a mí bota me lo gane. Gloc, gloc, roc, 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 rojo, roja. Gloc, 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 roja, roja, gloc, roja. Garcelera, 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 garcelera. Tú no te enamoras de unas perrita carcelera. tú no te enamora de una perrita carcelera. Carcelera, 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 carcelera. Carcelera, 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 carcelera. Carcelera, 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 carcelera. Lo, o, o, roja, lo, o, o, roja, lo guía más allá. Me acuerdo, es mi artista, se lo tengo adentro. Mama, mama, yema por ahí con mamalos, Mamalo, perra, te amo, desgraciada y dios. Loquitipo, 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 familia 92, King, King, el dueño de esto, levanté el micrófono y te pasé el vino, King. Pegado todos los temas mío. El, el, ma, ch, déjalo ahí. Al Carrizo, Edekin.